y qué tal bienvenidos nuevamente si a otro magnífico aporte informático también a un magnífico tutorial dirigido para usuarios con windows 11 también windows 10 hay que destacar que si ya estás manipulando varios archivos y en específico son archivos pdf pero quieres convertirlos editarlos prácticamente manipularlos al 100% te traigo el mejor programa estoy hablando de un programa que se ha actualizado ya recientemente ya antes había hablado de él aquí en el canal pero te lo traigo en su versión más actualizada ya enfocada para windows 11 y estoy hablando amigos míos enlaces abajo en descripción y también el comentario fijado de wonder chat pdf lm si la mejor solución completamente simplificada para llevar a cabo la edición la conversión la manipulación concreta de un archivo pdf así es que los enlaces van a estar abajo en la descripción disponible ahora ya para todas las plataformas y si editar convertir o hacer anotar formularios proteger crear archivos pdf así es que es lo que ya te trae esta última actualización de wonders art pdf lm y por qué no vamos a darle un vistazo para que observes directamente cómo es que funciona este magnífico programa así es que pues mira vamos allá porque ya tengo el programa vale como te he dicho ya se ha actualizado para que ahora lo tengamos con una interfaz completamente fácil y sencilla y quiero que sabemos que ya tenemos el tema que puede ser claro puede ser también un tema oscuro un tema de hecho también clásico así es que ya tenemos las nuevas opciones de preferencia para lo que es el programa y quiero que sabemos que por ejemplo voy a estar abriendo ahí lo que es un archivo pdf que quiero que visualicemos es un archivo de un buro cultivo en un archivo pdf que podemos obviamente manipular al 100% en cuestión de la edición obviamente cambiar el tipo de letra cambiar lo que es el color así es que podemos realizarlo perfectamente sin ninguna clase de dificultad podemos prácticamente manipular todas las celdas ahí función de textos añadido perfectamente para que de esta manera pues tengamos una edición completamente sea muy rápida y sencilla obviamente también poder añadir ahí comentarios añadir acá efectos de lápiz ahí en cualquier parte para añadir por ejemplo firmas y obviamente también tienen diversas opciones para añadir por ejemplo comentarios añadir ciertos añadir y crear por ejemplo hay varias composiciones de tu archivo pdf yo estoy manipulando un archivo cualquiera de este pdf que ya estaba elaborado pero la edición se puede realizar de manera completamente sencilla y la conversión si podemos crear un pdf desde cero pero también podemos realizar una conversión a word por ejemplo este vamos darle aquí a word desaguardar los cambios le damos que sí y quiero que sabemos que es muy rápido y sencillo el mejor editor pdf con el convertidor que lo tiene incluido y lo puedo dar aquí en la carpeta en específico convirtiendo este archivo de urocultivo de pdf al formato de word así es que es cuestión de esperar un segundo para ver cómo es que de esta manera lo estás viendo podemos darle aquí abrir carpeta y vamos a visualizar el archivo de word y en efecto ya lo tenemos ahí completamente añadido de manera sensacional ahí completamente ya en el formato de word así es que lo tenemos acá no solamente eso sino también la conversión a excel a powerpoint a una imagen a un texto de pdf a pdf conversión por lotes que podemos realizar ahí la compresión masiva prácticamente archivos pdf esto es también fácil y muy intuitivo y quiero que regresemos hasta esta parte porque como he dicho tenemos la opción de editar convertir pdf función de ocr que ya está demostrando prácticamente al final del vídeo la función de combinar archivos pero también tiene acá para que puedas obtener ya plantillas plantillas que es algo que han añadido ahí para que puedas crear tus pdf y quiero que sabemos que puedes ver una vista previa de hecho acá de esta imaginemos que quieres una plantilla tienes directamente tarjetas póster cartas invitaciones planificadores facturas finalmente se añade la plantilla y ya tenemos lo mismo que sería editar lo que es el nombre ahí editar lo que es por ejemplo universidad este es un currículum en la plantilla para un currículum así es que prácticamente podemos realizarlo edición de plantillas de una forma que sea lo más intuitiva posible si teniendo diversas opciones diversas herramientas y algo que me gusta demasiado es que si yo añado por ejemplo un formulario pues también me lo está reconociendo el cuando es el pdf element como un formulario el cual yo puedo reñedar todos los box así es que puedo rellenar todos los cuadros del formulario rellenar todas las secciones ahí de esa manera guardarlo así es que si se acopla perfecto para añadir un documento ahí rellenar todo documento así es que esto está fabuloso y sensacional ya va a rematar vamos a hablar acerca de la función ocr porque en efecto también hay documentos que son escaneados y te estás preguntando cómo es posible ahí rellenar documentos que son escaneados también lo puedes realizar con la función de realizar ocr cuando le das clic ahí sencillamente se comienza la descarga del reconocimiento óptico de caracteres y para esto vamos a esperar a que finalice la descarga así que ser un poco pacientes para que de esta manera termine de descargar esta función y podamos editar todo el documento escaneado finalmente ha terminado el proceso para lo que es la descarga de la función ocr le puedo dar aquí en realizar ocr me dice que puedo escanear el texto a editable también ojo porque este programa de pdf element también te puede traducir todo un elemento todo el texto que está en inglés así es que mira por ejemplo podemos dar aquí escanear texto ahí a texto editable español acá reconocimiento de idiomas aplicar comienza el proceso de los cr esto va a depender de cada cuánto esté ahí por ejemplo tan escaneado el documento finalmente ha terminado y ojo porque lo que observamos es que podemos editar ahí mover prácticamente lo que es el texto lo estamos observando claro que va a depender del nivel del escaneo que esté el documento porque observamos que ahí se puede separar ciertas palabras ciertas letras añadir imágenes añadir texto podemos realizarlo pero esto va a depender demasiado de cada cuanto como esté escaneado y todo el documento el archivo para que de esta manera puede ser completamente pues ahí manipulado y completamente editable así es que ahí tendríamos la función de ocr vale hasta aquí voy a estar dejando este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal el mejor editor pdf sin duda es bondesa pdf element así es que me despido nos veremos hasta la próxima máster dutos vuela pisao